El poder exportar 66 productos nicaragüenses libres de impuesto a China es una buena noticia y para los que van a hacer negocio con este acuerdo, sobre todo en sectores como carne y agricultura, lo que viene a generar una reactivación de la economía y las exportaciones van a crecer, señaló sindicalista. Una buena noticia porque eso significa que viene una reactivación de la economía, significa que nuestras exportaciones van a crecer, principalmente de carne y la carne estamos hablando de aves, mariscos, fundamentalmente carne roja y en ese sentido pues estos sectores que se dedican a esta actividad económica van a tener un nuevo mercado donde incorporar y venderse. Y aquí nosotros lo queremos ver en dos vías, una vía lo que vendemos pero otra vía también es lo que pueden inyectar a nuestra economía nacional en producción de recursos y materias primas para seguir levantando nuestra economía y para seguir generando empleo que es lo que requerimos los nicaragüenses en este momento de tanta incertidumbre mundial producto de la crisis económica que vive el mundo y principalmente en el mundo y principalmente en las grandes economía como la de Estados Unidos y la Unión Europea. Agregó que en cuanto al sector de la zona franca ya hay una inversión de casi 300 millones de dólares. Ya hay una empresa instalada que se conoce como Spinning, Alfa Tectil, está ubicada acá en Matallare, generan más de 2.500 empleos y se establece una ampliación que puede llegar a una inversión arriba de los 600 millones de dólares. Es decir, establece que van a instalar una planta textilera, fabricación de hilos y de otro tipo de costura de alta calidad como decir de fibra y fabricar ropa y tela que son consumidas por grandes mercados y por las grandes marcas internacionales. En ese sentido, pues ya esa inversión ya está en nuestro país, ya está funcionando y se espera que en los próximos años comiencen a crecer nuevas plantas y va a generar más empleo para nuestros trabajadores en nuestro país. En las exportaciones del sector textil hay un leve descenso en la actualidad, rondan los 400 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!